¡Es delicioso! Y por supuesto, muchas gracias por haberle dado like a este video antes de que comenzara porque yo sé que estos videos de los titanes son de tus favoritos. Y bueno, empecemos con este video. Antes de comenzar con la explicación de esta jugada, quiero recomendarles que esta clase de movimientos se realicen cuando sean enfrentamientos de uno contra uno, pero cuando sea de frente. Lo primero que debemos de hacer es que cuando vayamos conduciendo el balón, vamos a pisarlo con la suele de nuestro pie fuerte o nuestro pie dominante, de esta forma. Este paso es importante ya que si frenamos el balón demasiado cerca del rival, nos la va a quitar demasiado fácil. Y si lo hacemos demasiado atrás, cuando terminemos toda la jugada, prácticamente vamos a terminar de frente a él nuevamente. Entonces, esto es importante ya que debemos de hacerlo a una distancia como promedio. Es difícil de explicar, ustedes se tienen que dar cuenta a la hora de que lo vayan practicando para que más o menos se dé una idea. Ya que no les puedo decir háganlo a un metro, a dos metros, porque obviamente ustedes cuando vayan haciendo la jugada, ustedes no lo van a medir. Esto se tienen que dar cuenta ustedes solos a la hora de irlo practicando. Lo siguiente es mover rápidamente el balón hacia atrás y frenarlo con el empegne, con la parte externa, pero a su vez vamos a ir rotando el tronco hacia nuestro lado no dominante, hacia nuestro lado débil, pero sin perder de vista el balón, de esta manera. Por último, lo que vamos a hacer es rápidamente hacer un cambio de pies y a su vez dar un pequeño giro para poder salir conduciendo justamente con la parte externa de nuestro pie débil. Un tip que te doy es que practiques bastante esta jugada para que a la hora de frenar el balón y hacer ese cambio de pies no dudes ni un minuto y te salga a la perfección. Espero te haya servido este tutorial y por supuesto no olvides dejar acá abajo en los comentarios que te pareció este video. Y también si tú tienes algún consejo o algún tip sobre cómo hacer mejor esta jugada déjalo aquí para que todos lo podamos aprender y hacer esta jugada aún mejor. Recuerda que si quieres recibir un gran saludo por parte de los titanes no olvides compartir uno de nuestros videos en tus redes sociales utilizando el hashtag titanes salúdenme que aparece aquí abajo ya sea en Facebook o en Twitter en modo público. Por supuesto amigos suscríbete para que te lleguen los videos antes que nadie y estés al pendiente de cada cosa nueva que estamos subiendo en el canal. Y recuerda yo soy El Capi y nos vemos en un próximo video. Bye.